Buenas noches. El Secretariado para la Cultura se complace en darles la bienvenida a esta celebración en las vísperas de la Navidad del año 2014. Para inaugurar esta velada, invitamos a Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de Camagüey. Por favor. Buenas noches. En la Navidad, en hoteles, en iglesias, en la televisión. Bien, damos gracias porque ellos inauguran la Navidad en Camagüey, porque aunque el tiempo litúrgico todavía es adviento, ya estamos pues con las iglesias llenas de nacimientos, arbolitos, preparando la cena de la Sagrada Familia, preparando los villancicos. Así que este grupo inicia oficialmente la Navidad en nuestra diócesis. Y damos gracias porque ellos son de Matanzas, y Matanzas y Camagüey vinieron en la bolsa de San Pío X, cuando declaró diócesis a ambos territorios. Vamos a leer el mensaje de Navidad del Papa Francisco, y así pues damos comienzo a nuestra Navidad. Dice el mensaje de Navidad. La Navidad suele ser una fiesta ruidosa. Nos vendría bien un poco de silencio para oír la voz del amor. Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad cuando iluminas con tu vida el camino de los demás, con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. Los ángeles de Navidad eres tú cuando cantas al mundo un mensaje de paz, justicia y amor. La estrella de Navidad eres tú cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los reyes magos cuando das lo mejor que tienes, sin importar a quién. La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad cuando humilde y consciente recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo sin ruido, sin ruidos ni grandes celebraciones. Tú eres sonrisa de confianza y de ternura en la paz interior de una Navidad perenne que establece el reino dentro de ti. Una muy feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad. Papa Francisco. Poseedora de un timbre indiscutible y con más de 40 años de vida artística, se caracteriza su repertorio por la calidad y el buen gusto. De esta agrupación podemos ratificar las palabras de Silvio Rodríguez cuando expresó. Con su trabajo hermoso y consciente desde el primer día, Nuestra América es una excelencia de mi generación trovadora. Llegados desde Varadero, Cárdenas y Matanzas, tenemos el gusto de recibir en esta Catedral de Camagüey a los integrantes del Grupo Nuestra América, dirigidos por el maestro Luis Yaguno. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Aplausos con un fuerte aplauso. Aplausos con un fuerte aplauso. Aplausos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¡Gracias! Ni algo que terminó Tiene el sentido de la eternidad Hablo sobre el perdón De amar al prójimo De dar sin esperar a recibir Y hasta su vida dio y por ti No se vio nada igual Y sus palabras se cumplió Cuando al mundo se transformó Y su poder se repartió Con el milagro de su amor Es Jesús, es Jesús, es Jesús Él es Jesús Renazaré ¿Qué más puedo decir? Gracias Señor Y tu presencia Lleno mi espíritu Para alabarte Con el corazón Por tu fidelidad Me rindo a ti Señor Tu palabra Tu palabra Tu palabra Se cumplió Cuando mi vida Se cumplió Y su poder Y tu poder Se repartió Con el milagro Es Jesús Mi amor Es Jesús, es Jesús Es Jesús, es Jesús Él es Jesús Renazaré ¿Qué más puedo decir? Gracias Señor Gracias Gracias Mi Dios Mi Dios Mi Dios Gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué feliz estar aquí No pueden imaginarse ustedes Esto era un sueño viejo Y queremos comenzar precisamente Dando las gracias A Monseñor Juan A Gallardo Que han podido hacer realidad Este sueño de tantos años Nosotros llevamos haciendo Estos conciertos de Navidad Por más de 20 años Empezamos en el año 90 Por la diócesis de Matanzas Terminamos Por la Habana Pinar del Río Y siempre era un deseo Anhelado Venir al Camagüey Habíamos estado Cuando el evento de historia Y nos quedamos enamorados De Camagüey De los camagüeyanos Esta catedral Que está tan linda Que la tienen restaurada Que tiene la suerte Esta ciudad De haber nacido Bajo la sombra De la candelaria De haber tenido Y tener Excelentes Obispos Y hoy es un día Muy especial Para nosotros Todos los cubanos Pues estamos Con expectativas Y esperanzas Y queremos agradecer Profundamente Al Papa Francisco Desde nuestro corazón Creo que desde el corazón De todos Haber intercedido Por esta isla Y rogamos al Señor Porque todos los sueños De amor Y de paz Se cumplan En este concierto Queremos agradecer Mucho a ustedes Que estén aquí Que quieren compartir Con nosotros Y nosotros Lo que más deseamos Es que disfruten El misterio De la Navidad A través de la música Que canten Las canciones Que conozcan Porque hay muchos Villancicos tradicionales Y también hay otros Como este Que viene a continuación Pues que son Creaciones De nuevas generaciones Este es un aleluya De Luis Aguno Nuestro director Que es bien fácil De repetir De palmear Cuando quiera Maestro Aleluya Un canto de sin son Te anuncia Que nació el Señor Aleluya Mi pueblo Te saluda En este son ¡Vamos! ¡Fuerda, mamá! Aleluya María le da el pecho Al niño José feliz Cuida a los dos Aleluya Aleluya Un amor Nos cantemos San Señor Hoy El día más bello De la creación Quiere Entrar un niño En nuestro corazón Él Nos trae la vida La esperanza La alegría La confianza En el amor Y dice Aleluya Un canto de sin son Te anuncia Que nació el Señor Aleluya Mi pueblo Mi pueblo Te saluda En este son Aleluya María le da el pecho Al niño José feliz Cuida a los dos Aleluya Un amor Nos cantemos San Señor Que el mensaje Lleno de esperanza Y paz Llega A los rincones De cada ciudad Que el niño Ha nacido Y hoy Habita En la pobreza En la tristeza Y el dolor Aleluya Un canto De sin son Te anuncia Que nació El Señor Aleluya Mi pueblo Te saluda En este son Aleluya María le da el pecho Al niño Sé feliz Cuida a los dos Aleluya Un amor Nos cantemos San Señor Ojalá Este año La vida Nos colme Ojalá Ojalá La guerra Se aleje Del hombre Ojalá La suerte La salud Del pan La fe Nos traigas Con tu bendición Aleluya Un canto Un canto De sin son Que anuncia Que nació El Señor Aleluya Mi pueblo Te saluda En este son Aleluya María le da el pecho Al niño José Feliz Cuida A los dos Aleluya Un amor Nos cantemos San Señor Aleluya Que nació El Señor Cuando das Sin esperar Cuando quieres De verdad Cuando brindas Perdón En lugar El rencor Hay paz En tu corazón Cuando sientes Con pasión Del amigo En su dolor Cuando miras La estrella Que oculta La niebla Hay paz En tu corazón Venga Más allá Más allá Me tengo Alguien De las Lampas De mi dolor Venga La luz El amor Dentro De calmo Corazón Con tu Más alto En la vida Con tus sueños Más alto En la vida En la vida En la vida En la vida Brinda Amor Que el mundo entero Vire más Por Cuba Cuando brota Una oración Cuando aceptas El error Cuando encuentras Lugar Para la libertad Hay una sonrisa Amada Cuando llega La razón Se va La incomprensión Cuando quieres Luchar Un ideal Hay una sonrisa Amada Hay un rayo De sol A través Del cristal Hay un mundo Menor Cuando aprendes Amada Con tu sonar Del rencor De las lágrimas Y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Con tus sueños Esa boda Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más Cuando alejas El medio Y pronigas Tu amistad Cuando mismo canta Has unido tu voz, hay paz en tu corazón Cuando buscas con amor y descubres tu verdad Cuando quieres formar un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del dolor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor dentro de cada corazón Ilusión, Navidad, en tus sueños acordar Sueños acordar, brinda amor Que el mundo entero pide más Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Este tema tan lindo Ahora viene un momento muy especial en este concierto Queremos invitar al párroco de esta catedral A que nos lea el evangelio Ese hermoso evangelio del nacimiento de Jesús Que cada año se celebra en el mundo entero Y cada año parece renovado Cada año ese pequeñín entra en nuestro corazón Y aquí tenemos al Padre Inés Del evangelio de San Lucas Por aquel entonces Se publicó un edicto de César Augusto Por el que se ordenaba Por el que se ordenaba que se empadronase Todo el mundo Este primer empadronamiento Tuvo lugar Siendo Sirino gobernador de Siria Todos fueron empadronarse Cada cual a su ciudad También José Subió desde Galilea De la ciudad de Nazaret A Judea A la ciudad de David Llamada Belén Por ser él De la casa Y familia de David Para empadronarse con María Su esposa Que estaba encinta Mientras estaban allí Se le cumplieron los días Del alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no tenían sitio En el albergue Había en la misma comarca Unos pastores Que dormían al raso Y vigilaban por turno Durante la noche Su rebaño Se les presentó El ángel del Señor La gloria del Señor Los envolvió en su luz Y se llenaron de temor El ángel El ángel les dijo No teman Pues les anuncio Una gran alegría Que lo será Para todo el pueblo Les ha nacido hoy En la ciudad de David Un salvador Que es el Cristo Señor Esto les servirá de señal Encontrarán Encontrarán un niño Envuelto en pañales Y acostado en un pesebre De pronto Se juntó Con el ángel Una multitud Celestial Que alababa A Dios diciendo Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz a los hombres En quien él Se complace Cuando los ángeles Los dejaron Y se fueron al cielo Los pastores Se decían Unos a otros Vamos a Belén A ver lo que ha sucedido Eso que el Señor Nos ha manifestado Fueron a toda prisa Y encontraron A María y a José Y al niño Acostado en el pesebre Al verlo Contaron lo que les habían dicho Acerca de aquel niño Y todos Cuanto lo oían Se maravillaban De lo que los pastores Les decían María por su parte Guardaba todas Estas cosas Y las meditaba En su corazón Los pastores Se volvieron Glorificando Y alabando a Dios Por todo lo que habían Visto y oído Tal como se les había Anunciado Palabra del Señor Palabra del Señor Paz y amor, que ha nacido el Rey, cantemos con el coro de los cielos, adoremos al nuevo Rey, adoremos al nuevo Rey, adoremos al nuevo Rey, al Santo Rey. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Te hable el nuevo Rey! ¡Y dulces voces me glorifican! ¡Alabemos al nuevo Rey! ¡Alabemos al nuevo Rey! ¡Alabemos al nuevo Rey, al Santo Rey! ¡Allen to the world! ¡The Lord is gone! ¡MarkerridgeEP her team! And every hon'uki've heard is true ¡Algeben a Mediterranean Sin! ¡Sí! ¡Algeben a Mediterranean Sin! ¡ting next to see! A ver, con nosotros así Chackeando los dedos así Y dice Ha nacido Jesús mi Dios Cantemos todos con alegría Ha nacido Jesús mi Dios Demostre gloria y honor Este niño es el Redentor Que nos libra de nuestros males Este niño es el Redentor Que redime al pecador Ha nacido Jesús mi Dios Cantemos todos con alegría Ha nacido Jesús mi Dios Demostre gloria y honor Más de cuatro mil años Los profetas ya lo anunciaban Más de cuatro mil años Más de cuatro mil años Nos invita Jesús a amarle Sobre bajas en un portal Nos espera para adorarle Han nacido Jesús mi Dios Cantemos todos con alegría Han nacido Jesús mi Dios Demosle gloria y honor Han nacido Jesús mi Dios Cantemos todos con alegría Han nacido Jesús mi Dios Demosle gloria y honor Han nacido Jesús mi Dios Cantemos todos con alegría Han nacido Jesús mi Dios Demosle gloria y honor Nuestra noche es noche buena Vamos al monte hermanito A cortar un arbolito Porque en la noche es serena Los reyes y los pastores Andan siguiendo una estrella Dejarlan a Jesús mi Dios Hijo de la vida entrega Arbolito 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 Campanita Te pondré Quiero que seas bonito Que al mes que me has sido Te voy a ofrecer Viremos Viremos por él Amigo 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 Teneré Viremos Porque esta noche Ha nacido El niño Rey Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito A cortar un arbolito Porque la noche es serena Los reyes Los reyes y los pastores Andan siguiendo una estrella Dejarlan a Jesús mi Dios Hijo de la vida entrega Arbolito 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 Campanita Te pondré Quiero que seas bonito Que al mes que me has sido Te voy a ofrecer Viremos por él Amigo 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 Te voy a ofrecer Y en tu flor Que esta noche Ha nacido El niño Rey Gracias Mi amor Navidad La familia Regresar Celebrando Loche buena En la paz Del santo hogar Ha llegado Navidad La familia alegre está, celebrando noche buena, en la paz del santo hogar, cantando Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, llenos de felicidad, vamos todos a cantar, esta noche es noche buena, y mañana Navidad, llenos de felicidad. Vamos todos a cantar, esta noche es noche buena, y mañana Navidad, cantando. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría. Cascabel, 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 con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel. Cascabel, Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, anunciando el Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, anunciando el Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, anunciando el Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, anunciando el Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, anunciando el Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, anunciando el Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, anunciando el Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando el Cascabel, anunciando el Cascabel, con sus notas de alegría Bendito, bendito, bendito sea Dios Jesús ha nacido, se alegra mi nación Bendito, bendito, bendito sea Dios Jesús ha nacido, se alegra mi nación Tráenos la alegría, la más profunda fruto del amor Danos tu eterna paz como salud en esta fiesta, en esta fiesta Bendito, bendito, bendito sea Dios Jesús ha nacido, se alegra mi nación Bendito, bendito, bendito sea Dios Jesús ha nacido, se alegra mi nación Tráenos la esperanza en estos tiempos de angustia y dolor Llena con tu aliento de luz todo mi pueblo Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Jesús ha nacido, se alegra mi nación Bendito, bendito, bendito sea Dios Jesús ha nacido, se alegra mi nación Muchas gracias Del hermano Alfredo Morales Estas campanitas cubanas Que a veces lloran y ríen Que a veces lloran y ríen Voces que son celestiales Y en todo el campo cubano Cantan los verdes palmares Cantan al rey de los cielos Dormidito entre bañales Cuba le adora y le canta Con campanitas cubanas Para mi Cuba linda Noche tan linda y tan fea Como jamás en mi tierra Noche en que Cuba se alegra Con la llegada con la llegada Con la llegada de un Dios Baja del cielo una estrella Se oyen campanas lejanas Son campanitas cubanas Son campanitas de amor Noche tan linda y tan bella Como jamás en mi tierra Noche en que Cuba se alegra Noche en que Cuba se alegra Con la llegada de un Dios Baja del cielo una estrella Son campanas lejanas Son campanitas cubanas Son campanitas de amor Son campanitas cubanas Son campanitas de amor Al hermano Alfredo Morales En esa gloria de la música cristiana Y ahora este Adeste Fideles Bien tradicional Vení triunfantes Venite venite in me Venite adoré Venite adoré San campanitas cubanas Son campanitas cubanas Amén. Amén. Venid, te adoremos, venid, te adoremos, venid, te adoremos, promidus. Muchas gracias. Y de este biencico imprescindible internacional, vamos ahora a una canción de un joven compositor cardenense, Celestino Esquerré. Él fue el ganador del pasado festival Perlita Moré, un festival que hace la diócesis de Matanza, pero que es nacional para todos los compositores. Se hace en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima en Varadero, y aquí de Camagüey han quedado obras finalistas. Y bueno, queremos proponerles este tema que se titula La Fuerza. Fue el primer premio y queríamos obsequiárselos a ustedes para que vean por dónde van los tiros de ese festival. La Fuerza. Fue una luz, tu virtud. Eres la fuerza que lleva Jesús. La fuerza que me trae aquí no es la de un pasado, donde oscuridades opacaron toda luz. La fuerza que me trae aquí no es la del pecado, sino la del perdón que reposa en la virtud. La fuerza que me trae aquí no entiende de barreras, solo de caminos largos que esperan por ti. La fuerza que me trae aquí no brinda ningún emblema, sino pan en trozos para compartir. La fuerza que me trae aquí, la fuerza que me trae aquí, la fuerza que me trae aquí, es un vuelo en tu nombre. La fuerza que me trae aquí, es una voz que no se esconde. La fuerza que me trae aquí, es sentirme acompañado. La fuerza que me trae aquí, es la garantía de estar a tu lado. La fuerza que me trae aquí, no es la del primero, sino la del último, que llegó por fin. La fuerza que me trae aquí, no se busca en el cielo, sino en la fe que desprendas al vivir. La fuerza que me trae aquí, no es la de la semilla, que cayó en el fango, y murió allí. La fuerza que me trae aquí, es la de la espiga, que sigue creciendo. Mírala aquí, la fuerza que me trae aquí, es un vuelo en tu nombre. La fuerza que me trae aquí, es una voz que no se esconde. La fuerza que me trae aquí, es sentirme acompañado. La fuerza que me trae aquí, es la garantía de estar a tu lado. La fuerza que me trae aquí, es la fuerza que me trae aquí, es la fuerza que me trae aquí. La fuerza que me trae aquí, es un vuelo en tu nombre. La fuerza que me trae aquí, es una voz que no se esconde. La fuerza que me trae aquí, es sentirme acompañado. La fuerza que me trae aquí, es la garantía de estar a tu lado. La fuerza que me trae aquí, es la garantía de estar a tu lado. Ven a escuchar hermano la canción de la alegría Es el canto alegre que espera el nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo son Que los hombres volverán a ser, que los hombres serán, que los hombres serán Ven a escuchar hermano la canción de la alegría Es el canto alegre que espera el nuevo día Ven, canta, sueña, vive cantando, vive soñando un nuevo son Que los hombres volverán a ser, hermanos, que los hombres serán, hermanos Que la vida sueña, sueña el nuevo son Que los hombres volverán, volverán a ser, hermanos, a ser, hermanos, a ser, hermanos Si es que ya no encuentras la alegría en esta tierra Lallarás, hermanos, más allá de las estrellas, más allá Canta, sueña, vive cantando, vive soñando el nuevo son Que los hombres volverán a ser, hermanos, canta esta mi canción Hermanos, ven conmigo y sueña, hermanos, hermanos Hermanos, cantas hoy que alegra tu corazón, que los hombres serán, hermanos Muchas gracias Muchas gracias Aquí lo somos ya Muchas gracias Muchas gracias Bueno, antes de continuar, queremos pues un poco agradecer a todo el equipo técnico de aquí de Camagüey Que ha puesto a disposición de este concierto, todos sus medios técnicos A los que están filmando para que queden las memorias Muchísimas gracias Muchas gracias Al VideoBin, que pues también lo facilitan para animar esto mejor Y quiero presentar a la gente de mi banda Vamos a empezar por los que empiezan montando Que son nuestros auxiliares, Dennis y Raúl, que andan por allá Allá están, un aplauso Ellos andan siempre cargando y haciendo que todo quede bien Los responsables del sonido, dos técnicos excelentes Michael y Raimi, que andan con el VideoBin Muchas gracias Muchas gracias Y bueno, nosotros que ya vamos cumpliendo más de 40 años Tenemos que renovarnos, ¿no? Y la sabia joven, ¿sabes de dónde nos llegó? Pues de Camagüey Vamos a empezar por la más joven Esta chica del piano, una camagüeyana de pura cepa Celia Que se enamoró por Varadero y allá se quedó Con bebé recién nacida, bautizada y todo allá El cura fue desde Camagüey a Varadero bautizarse Así que es nuestra Ese es Celia La otra muchacha, Thais ¡Aplausos! Thais es la esposa de Dennis, uno de los auxiliares Y a su vez la hija Fíjense que bien protegida está Esposa, marido y papá en grupo A ver si no será consentida Es la hija a su vez de Rubén Rodríguez Rubén sí es fundador de Nuestra América De los inicios A su lado Tirso, el abogado de nuestro grupo Mírenlo ahí Y en la percusión cubana Isidrito de Unión de Reyes Pueblo de Malanga Llevamos muchísimos años juntos Él es nuestro líder, el que nos aguanta El que nos dirige El que hace que seamos lo que somos Luis Aguino Y ellos lo que no aguantan a mí ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y vamos ahora con una canción Que todos ustedes conocen Es una cardenense Que nosotros adoramos Que el Cuba adora Una de las mejores compositoras de música Cristiana cubana Perlita More Este tema Este tema no lo voy a presentar Porque ustedes lo deben cantar mucho Para orgullo nuestro Este Cuba canta un son 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 Cuba canta el salvador Un son Un son Ritmo de maracas Ritmo de tambor Traves que resuenan Sin copa y canción Para darse Pero recordando Hoy Que hace muchos años Vino el mundo Dios Óyeme cubano Vino el mundo Dios Cuba canta un son Cuba canta un son Cuba canta un son Cuba Canta el salvador Un son Un son Tenemos unidos Al ritmo del sol Llenos de esperanza Nuestro corazón Porque Cristo Traiga paz y comprensión Que se hace en los son Le regata el amor Que sienta El mundo Su mensaje de hoy Cuba canta un son Cuba canta un son Cuba canta el Señor Cuba canta un son, Cuba canta un son, Cuba, Cuba canta el Salvador, un son, un son Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes sin remar, mira la estrella pasar Marinero, Marinero, haz de tu Barça un altar Marinero, Marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, Marinero, haz de tu Barça un altar Marinero, Marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, déjate el llanto esta noche, que el niño está por llegar Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá Caminante, caminante, deja tu alforja llenar Caminante, caminante, porque llegó Navidad Caminante, caminante, porque llegó Navidad Caminante, ven soldado y vuelve ya, para curar tus heridas, que el niño te trae la paz Navidad, Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar Tú que escuchas mi mensaje, haz de tu casa un altar Venga el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad Tú que escuchas mi mensaje, haz de tu casa un altar Venga el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad Tú que escuchas mi mensaje, haz de tu casa un altar Venga el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad Venga el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad Ya el centro de la historia, brotó en el margen A nadie rechaza, no tiene argumentos A todos se ofrece, es pura presencia Es todo el misterio, callemos Penetremos en los silencios y los llantos de aquel tierno pesebre de Belén Para sentir sus latidos, que nos llevarán al encuentro del amor, de la verdad y de la paz infinita Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que espalcen su luz Venga el odio y ven conmigo, 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 conmigo Noche de paz Noche de paz Noche de amor En los campos al pastor Oro celestes proclaman salud Gracias y glorias en su plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de amor Noche de amor Contemplar Cuán es tan flor Luz en el rostro del niño Jesús Desde el fe siempre derrama su luz Pastro de Perno Fulgó Pastro de Perno Fulgó Pastro de Perno Fulgó Muchas gracias Esta es una canción muy bonita de Perales Casi siempre invitamos a todos a unir sus manos A poner en cada uno de ustedes una oración especial, personal Pero que pensamos que al unirnos hay una energía especial Que el Señor nos toma yo creo más en cuenta Y si quieren también después pues de cogernos las manos Nos paramos, cantamos, hacemos el coro juntos Es un coro muy sencillo, muy lindo Así que los invitamos a los que deseen Que hagan todas estas cosas con nosotros Solo dice Navidad en la tierra, en el mar Navidad en la nieve, en la arena Mientras haya en la tierra un niño feliz Mientras haya una hoguera para compartir Mientras haya unas manos que trabajen en paz Mientras brille una estrella Habrá Navidad, Navidad, Navidad En la nieve, en la arena Navidad, Navidad En la tierra y el mar Navidad, Navidad En la nieve, en la arena Navidad, Navidad En la tierra y el mar Mientras brille una estrella Eso es Mientras haya unos labios que hablen de amor Mientras haya unas manos llevando una flor Mientras haya un futuro hacia donde mirar Mientras haya ternura habrá Navidad Ahora pidamos al Señor por nuestra familia Por Cua y su familia Mientras haya un vecino dispuesto a olvidar Mientras haya un caído a quien levantar Mientras paren la guerra y se vela un cañón Mientras curen heridos Habrá Navidad Navidad, Navidad En la nieve, en la arena Navidad, Navidad En la tierra y el mar Navidad, Navidad En la nieve, en la arena Navidad, Navidad En la tierra y el mar Navidad, Navidad Navidad, Navidad En la nieve, en la arena Navidad, Navidad En la tierra y el mar Navidad, Navidad En la nieve, en la arena Navidad, Navidad En la tierra y el mar Navidad, Navidad En la nieve, en la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve, en la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Feliz Navidad para todos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad,rospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas And the bottom of my car ¿Cómo dice? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Otra más, padre. El párroco de esta. Catedral. Una versión de Aleluya de Handel. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Porceloso, hipoten, reines. Aleluya, Aleluya. Porceloso, hipoten, reines. Aleluya, Aleluya. Porceloso, hipoten, reines. Aleluya. Porceloso, hipoten, reines. Aleluya. Porceloso, hipoten, reines. Aleluya, Aleluya. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Porceloso, hipoten, reines. Aleluya, Aleluya. P Sugoten, reines. Aleluya. PANT. y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 con solo el interés de evangelizar a través de la música. Así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Música Decido este camino porque sí Porque prefiero el agua natural Y creo en el amor universal Con que me abrí Decido este camino porque hoy Estuvo peligrando aquella sed Por no morir de amor Nací de fe Y te la doy Y te la doy Y te la doy Y te la doy Camino de madrugada detrás del viento Camino que se desangra Sobre la herida Camino que se amontola Y te la doy Donde me siento Camino porque me espera Porque me espera La vida Camino que lleva al monte Te lleva al río Camino que se derrama Donde nacía Camino que te acompaña Te mata el frío Te mata el frío Camino porque me espera Porque me espera La poesía La poesía Mejor que cantes tú Que yo no sé Que yo no sé si vuelva Cercanías Digan Hay amor Arena mía Mi roca alta está Por tu espesura sola Hay amor Arco de espuma Irismo de color Que te envuelve Los siete mares de tu pecho Agitan mi esperanza Y soy Si somos viejo y hueso Y pan recién hallados Mejor que cantes tú Y tanto Que si no vuelvo yo Regresen tú y mi voz Hasta mi muerte Abriéndome la vida Ese muchacho Pasa niño Pasa tú Saltándole a los ojos Ocurrirá esto La maravilla Veniendo detrás del hombre Y descubre el mundo Camino que se me escapa Por la ventana Camino de madrugada Hasta lo profundo Camino bajo la estrella De la mañana De la mañana Camino que se me escapa Camino que se me escapa La poesía La poesía Camino que se me escapa La poesía Camino que se me escapa Camino que se me escapa Camino que se me escapa Placino Camino que se me escapa Camino que se me escapa ¡Pampa! Camino Predsín ¡Pampa! Camino partisan ¡Feliz Navidad! ¡Ahora sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo no espero hay mi felicidad! ¡No! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! 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 Además, decía Monseñor Juan que en la misma bolsa del Papa San Pío X venía la bula de creación hace 100 años de la diócesis de Matanza y de la diócesis de Camagüey. Lo que no sabíamos es que Nuestra América se iba a robar una camagüeyana. Y aquí hay gente de Matanzas, la Atenas de Cuba. Aquí hay gente de Cárdenas, Ciudad Bandera y la tierra que vio nacer a esa gran compositora Perlita Moret. Y aquí hay gente de Varadero. Dice la mamá de Loli, se lo he oído decir yo a ella muchas veces, que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo día descansó en Varadero. Eso dice Lolita, su mamá y Javier, fallecido ya, que fueron o son amigos míos. A Luis, como dijo Loli, lo veía por los pasillos de Doce y Malecón cuando no pensaba que iba a ser el director del grupo Nuestra América un día en la televisión. Dije, ah, pero si yo lo conozco de Doce y Malecón, estudiaba física. Mil gracias, nos han hecho un regalo maravilloso y vayan a Matanzas con el corazón de Camagüey. El Secretariado para la Cultura del Arquidiócesis de Camagüey obsequia a los integrantes del grupo Nuestra América, Tinajones iluminados con las iglesias de Camagüey, obra del artista de la plástica, Maidelina Pérez Lescano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y su director, Luis Yaguno, recibe un lienzo firmado por Roderick Dixon Henley que lleva por título Prisma de mi Ciudad. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Nos sorprendieron, nos sorprendieron. Los quiero. Gracias. Muchas gracias. Y después de esta noche especial, la ciudad de Camagüey, conocida como la ciudad de las iglesias y los tinajones, agradece a Nuestra América esta exquisita velada. Muchas gracias y feliz Navidad para todos. Navidad, Navidad, en la nieve y en la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, 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 en la tierra y el mar. Eso es. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos llevando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura habrá Navidad. Navidad, Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. Gracias por ver el video.